Nuestro tiempo terminó, noche amarga me vea. Y estas horas de silencio me oscurense y caminó. He quedado sin tus labios, tus ojos, tu sonrisa y no sé dónde encontrarte. Ya te he sido, ya no estás. Ya te he sido, ya no estás. Qué difícil es creer de tanto nuestro tiempo eterno. Por si nunca más volviera a mirarme a mirar. Por si nunca comprendieras. La razón de mis palabras. Yo creo en mi canción ese gesto sin retorno de mi piel que te quería. Ya te he sido, ya no estás. 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 Nuestro tiempo terminó Nuestro tiempo terminó